Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio, pues nosotros somos parte de la acción social de Ejército, queremos vincularlos para que hagan parte del palco Ejército como siempre, viene este año con DJ, hay millos, la parte de alimentos, contamos con parqueadero y uno de nuestros plus es los parqueaderos, que se encuentra la seguridad, entonces pues están cordialmente invitados y pues estamos muy atentos a lo que va a ser este año Carnaval de Barranquilla. El palco está ubicado entre la 76 y la 79. Este año, ¿cuál es la causa social para que está destinado todo lo que se recaude? Bueno, todos estos fondos son para nuestros hombres que se encuentran en primera línea y para sus familias y los niños que se encuentran en discapacidad. Los medios se pueden ubicar en nuestra oficina que queda en la acción social Ejército dentro de la segunda brigada.